Mi regalo en esta Navidad No hay dinero que lo pueda comprar Es que ha venido al mundo a salvar Dios su vida por la humanidad Dios su vida por la humanidad La Navidad es su amor Que iluminó con lucecitas de color Puedo cantar que es un nación ¡Salvato! ¡Salvato! Mi deseo en esta Navidad Es que sepas que Él contigo está Ha venido al mundo a salvar Y por siempre te acompañará Y por siempre te acompañará La Navidad Es su amor Iluminó con lucecitas de color Puedo cantar que es su nación ¡Salvato! Esta canción es para ti Solo para ti La Navidad Es su amor Que iluminó Con lucecitas de color Puedo cantar que es su nación ¡Salvato! 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 La Navidad es tu amor que iluminó Con lucecitas de color puedo cantar En su nación, esta canción es para ti, solo para ti La Navidad es tu amor que iluminó Con lucecitas de color puedo cantar En su nación, San Pablo, San Pablo, San Pablo San Pablo, San Pablo, San Pablo Creepy